Con el objetivo de mejorar la recolección y ante la proliferación de basurales detectados, autoridades de Pandiazúcar implementarán puntos verdes estratégicos y días específicos para levantar estos residuos, además de podas y pasto que estén en la vía pública. Para esto se diseñó el proyecto Municipio Limpio, elaborado por el municipio de Pandiazúcar, la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado y la empresa Ecotecno. En ese sentido, el jueves 5 de noviembre se realizó en la Casa de la Cultura una instancia informativa para dar a conocer el nuevo funcionamiento. Durante el encuentro, el alcalde Miguel Plada, acompañado por integrantes del Consejo Local, explicó que se van a utilizar los recursos existentes para mejorar el servicio y que, desde el aspecto medioambiental, hay una preocupación unánime ante diferentes situaciones detectadas. Las medidas consisten en el establecimiento de 40 puntos verdes en los que la ciudadanía deberá depositar las podas y pasto, así como la fijación de dos días, primer y tercer miércoles de cada mes, para la recolección de basura que no deberá ser colocada en los contenedores, como por ejemplo, heladeras, sillones, colchones y otros. Al mismo tiempo, las autoridades hicieron hincapié en la importancia de trabajar con las comisiones vecinales y de brindar charlas en las escuelas para lograr la concientización y el compromiso de la población. Las próximas fechas establecidas para la recolección son el 18 de noviembre, 2 y 16 de diciembre. Para el desecho de restos verdes y vegetales de más de dos bolsas, se habilitó el teléfono 4434-7248, con el fin de que las personas puedan consultar el punto verde existente en su barrio. También se reciben consultas por intermedio del 0800-2226, perteneciente a la empresa Cotecno. ...conformando un verdadero...